Listo. Y hoy vamos a hablar nuevamente, pero ahora ya específicamente de los inhalantes. Y para esto, pues, me acompaña mi compañero, quien él se va a presentar en este momento que, pues, ya era justo innecesario. Andaba en una gira artística por allá, por el desierto de los leones. Andaba por allá, por Asia, por Egipto, creo que, sí, andaba por Arabia Saudita. Entonces, después de unas merecidas vacaciones, después de un año, regresa nuevamente al programa de La Racon Evolución, La Mesa Redonda. Adelante. Gracias, Dani. Buenas noches. Yo soy Efren. Y me da gusto estar nuevamente aquí con ustedes. Hoy con este tema de adicciones que es muy extenso y que principalmente vamos a ir tocando puntos o temas, ¿no? De acuerdo a esas adicciones que ya son muy común, muy común en los jóvenes y en la gente mayor. Entonces, es de pensarse. Sí, así es. Entonces, pues, allá en casita los invitamos a que participen con nosotros. Como siempre, es un gusto y un placer que ustedes nos puedan enriquecer el programa con su, pues, punto de vista. Y, pues, si te parece bien, mi estimado Efren, vamos a iniciar para todos nuestros amigos. Hoy vamos a tratar sobre qué son los inhalantes, las drogas clasificadas como inhalantes. Así es. Este tipo de sustancia psicoactiva, obviamente, mucha gente no sabe, ¿no? Y mucha gente sí lo sabe, Dani, el que es un inhalante, ¿no? Pero hoy para eso vamos a hablar un poquito de esto, porque sí es preocupante que hoy en día este tipo de sustancia sea adquirida a un bajo costo y que es de venta a todo mundo, ¿eh? Sí, los puedes adquirir en la esquina de tu casa, en lo que es los diferentes lugares, inclusive hasta los autoservicios de consumo, como son los supermercados. En fin, las tiendas de prestigio, ¿no? Sí, así es. Sí, sí, hacia adelante. Este, las lapalerías, sobre todo, porque esto es preocupante, ¿no? Hoy sabemos que en la tienda, casi en la tienda de la esquina, encuentras este tipo de inhalantes, ¿no? Así es. ¿Te parece bien? Vamos a empezar con lo que es una breve introducción. Como siempre, es para nosotros empezar de ahí, para empezar a desglosar. Y fíjense que la inhalación de vapores de productos químicos como inciensos, aceites, resinas, especies y perfumes que alteran la conciencia o como parte de ceremonias religiosas, data de los tiempos antiguos de Egipto, Babilonia, el actual Irak, India y China. De acuerdo a algunos investigadores, inhalar vapores de gases para alterar el estado de conciencia de... Uno fue practicado por los sacerdotisas en el oráculo del Delfí. Y bueno, en la antigua Grecia. A principio de 1800, el óxido nitroso, mi estimado Efren, el éter y el cloroformo eran los anestésicos usados normalmente para lo que es embriagantes, ¿no? Y pues el óxido nitroso se consideraba como un sustantivo barato del alcohol y pues lo popularizó el científico británico, bueno, pues Sir Hutzky. Y bueno, pues él celebraba fiestas de óxido nitroso y también igual, pues este gas, pues prácticamente el de la risa. No sé si tú lo ubiques. Sí, claro que sí, este tipo de solvente o de sustancia, como lo decías, antiguamente se utilizaba, ¿no? Como ese anestésico en hospitales, ¿no? Y lo utilizaban para anestesiar a la gente que requería de una intervención quirúrgica, ¿no? Sí. Y bueno, ya data de años, ¿no? De años, muy, muchos años atrás. Y hoy se ocupa, pues para partes automotrices, ¿no? Así es. Esclado de llantas o amortiguadores. Sí. O incluso para, no sé si por ahí han visto las películas del rápido y furioso, ¿no? Que le ponen el óxido nitroso para, ¿no? Que tenga más potencia el motor y todo ese tipo de cosas, ¿no? Ponen este tipo de gas para que pueda correr más rápido, ¿no? Sí, si el vehículo tenga un desarrollo súper veloz, ¿no? Y digo, lo vemos en esas siete películas, ¿no? De rápido y furioso que ahí se utilizan, ¿no? Así es. Ok, bueno, pues continuamos con una pequeña introducción. Les estamos comentando cuáles son los inhalantes, pero ahorita también igual vamos a clasificarlos algunos, ¿no? Claro que sí. Ok, y vámonos con una pequeña breve historia. Dice, el éter se usó como una droga, fíjate mi estimado Efraín, de diversión durante la época de la prohibición en los años de 1920, cuando se ilegalizó el alcohol en los Estados Unidos. En los años 1940 se popularizó el uso de disolventes por diversión, especialmente de gasolina. Así es. El abuso de inhalantes en los Estados Unidos aumentó en los años de 1950 y está ahora extendido entre los adolescentes. Sí. En los años de 1960, la práctica del esnifor disolvente se había extendido por una amplia gama de productos comerciales, incluyendo disolventes de pintura, lo que tú decías. Así es. Y laca, quita esmaltes de uñas. Claro. Creo que ese lo conocen muchos, ¿no? Así es. Lo utilizan las tamitas. Abrillantadores de zapatos, líquido para encendedores, pintura en Sprite y otros. Así es. Se hizo en algunos de los que conocemos, ¿no? Sí. Los domésticos, ¿no? Los que utilizamos en casa, tanto nosotros, los hombres, o nuestras parejas o nuestras mamás, ¿no? Las uñas, ¿no? Los barnices. Así es. En los años más recientes, inhalar pegamento y gas se ha convertido en un problema extendido entre los niños de la calle, en México principalmente, en Europa, del Este, Kenia y otras áreas del mundo. Los niños de las calles se usan estos inhalantes para adormecer el dolor del hambre, fíjate. Ese es un dato bien importante, por lo cual a lo mejor tú dices, ¿pero por qué se drogan? ¿Por qué inhalan? ¿Por qué los niños de la calle les da mucho por la llamada mona, el activo? Mira, comúnmente ese tipo de sustancia se da desgraciadamente entre los niños, los adolescentes y los jóvenes, muy jóvenes, porque aparte de que es una sustancia que es muy económica, la puedes conseguir donde quiera, ¿no? Y cualquiera que haya comprado te puede invitar. Entonces hoy, pues son muchos factores, ¿no? Los que aquejan este tipo de consumo. Sí. Entonces, fíjate, los niños de la calle, como te decía, usan estos inhalantes para adormecer el dolor del hambre. O sea, ya no sienten el dolor de comer. Se les olvida. El frío y la desesperación. Así es, la ansiedad, ¿no? De tener eso o de tener algo en el estómago. Pero, pues, ¿cómo lo van a tener si no hay el recurso, no? Sí. Entonces, inhalar estos gases y pintura en spray también es común en las regiones remotas de Canadá, América, Austria, Nueva Zelanda y otras islas del Pacífico. Y sobre todo aquí también en México, ¿no? Digo, los que son jalateros pintores. También lo podemos ver en las sustancias donde están las pastas, ¿no? Sí. Los que utilizan para jalatear los carros. Exactamente. Bueno, pues ahí está una pequeña breve historia de lo que son los inhalantes. Y, pues, ahora vámonos. Igual quisiéramos saber qué son ya específicamente los inhalantes, mi estimado Efraín. Sí, adelante. Ok, decíamos que son vapores de sustancias tóxicas que se inhalan para alcanzar un rápido viaje. Esto quiere decir que, pues, tú le das un jalón al inhalar y de volada te traslada a lo que es el, este, pues, así que para producir el efecto. El efecto deseado, ¿no? Sí, esto es inmediato porque, pues, va directo al cerebro. Aparte de que se va a los pulmones, pues, va directo al cerebro, ¿no? El efecto es inmediato, ¿no? Así es. De más de mil productos del hogar y otros productos comunes que se podrían abusar como inhalantes, los más frecuentes usados son el barniz para los zapatos, lo que decíamos, este, ¿cómo se llama esa parte del barniz que le llaman el pegamento? Eh, pues, entre ellos está el tíner, el solvente para despintar, ¿no? Ok. Pegamento tulueno, gasolina, líquido de encendedor, óxido nitroso o típex, pintura de sprite, líquido de corrección, líquido de limpieza, nitrito de amilo o los poppers, ¿no? También disolventes de vestuarios o russ, disolventes de laca u otros disolventes de pintura. Así es. Entre ellos el tíner, ¿no? Sí. Sí. La mayor parte de estos productos producen efectos similares a los anestésicos, mi estimado Efraín. Sí. Que las funciones del cuerpo, pues, los llegan a, este, luego, luego al efecto. Sí. Y, obviamente, todos esos efectos te producen muchas consecuencias, ¿no? Digo, y a mayor consumo, obviamente, es mayor la consecuencia, incluso la muerte, ¿no? Fíjate que cuántos, tú decías, bueno, a lo mejor tal vez los chavos de la calle los veíamos inhalar por la economía, que puedes adquirir estos solventes, ¿no? Pero hoy ya no nada más son los chavos de la calle. Hoy estamos hablando de cualquier clase social, en cualquier lugar, y ya se está dando, este, esta parte de que en cualquier momento, vete por un Sprite. Así es. Mira, normalmente esto se está dando o se está viendo en los jóvenes o jóvenes mayores o adolescentes que van mucho a los bailes, ¿sí? A las fiestas, a los reggaetones, ¿no? A los bailes callejeros. Y hoy, literalmente, los encuentras y es la sustancia más, más socorrida, ¿no? Es más utilizada por ellos, ¿no? Ya los ves moneando. Bueno, déjame decirte que hoy hasta, creo que las monas son de sabor. Ah, sí, sí. Ya les ponen sabor, entonces, imagínate. Ya le ponen sabor. Esencial, ¿no? Para que tenga otro efecto. Digo, al final de cuentas es el mismo efecto, ¿no? Pero para que sepa más rico. Así es. Ok, los productos químicos se absorben rápidamente a través de los pulmones hacia la corriente sanguínea, mi estimado Fren. Sí. Y alcanzan rápidamente el cerebro y otros órganos. Así es. Tú y yo hemos ido a, sé decir que, diferentes capacitaciones. Y, ¿cómo el día de hoy afectan? Dirás, bueno, entran en la nariz los pulmones, pero llegan hasta el cerebro. Sí, toda sustancia inhalada, absorbida, inyectada, como le quieras llamar. Pero en específico esta, que es inhalante, va directo. O sea, va directo. No tiene intermediarios, ¿no? La verdad, como otras, ¿no? Que tienen un efecto retardado, por así decirlo. Pero en esta, no. Este es inmediato. Sí, así es. Y fíjense, ahí les va por si ustedes detectan alguno de sus hijos, familiares, hermanos. Después de un viaje inicial y pérdida de inhibición, viene la sopnolencia, mareo y agitación. Así es. Sí, y además tiene otras más consecuencias, ¿no? Tiene, por ejemplo, los balbuceos al hablar, ¿no? Tiene deterioro de la coordinación de psicomotriz, ¿no? Entonces, no coordinan. Así como que empieza a decir palabras incompletas. Así es, así es, así es, así, sí. O sea, el deterioro en la cuestión hablar no completa las palabras, empieza a hablar como si fuera un bebé. Ese tipo de situaciones. Además de la irritación, ¿no? La agitación que tiene también es uno de los factores que se presentan. Y si a eso le sumamos que lo llegan a combinar con alcohol, pues imagínate, es una bomba, ¿no? Una bomba pero fatal. Claro. Bueno, obviamente hay más consecuencias, ¿no? Empieza a haber delirios, ¿no? Aturdimiento, alucinaciones visuales. Esto es muy común, ¿no? Esto se va entre las alucinaciones, empiezan a haber cosas, distorsionan todo. Tienen, incluso algunos, llegan a las convulsiones por el consumo de esta sustancia, ¿no? Sí, tiene graves consecuencias, entre ellas las que acaba de mencionar mi estimado DeFren. Y fíjate, los usuarios inhalan los vapores químicos directamente de recipientes abiertos. Inhalar o respirar los vapores de trapos bañados en productos químicos. Esto es, si tú llegas a encontrarle a lo mejor a tu hijo. Esto no quiere decir que va a ser, pero llegas constantemente a encontrar algún trapo con olor a algún solvente. Aguas, ¿no? Por ahí. Sí, fíjate que ahí quisiera comentar algo. Esto es muy común en los chavos y es fácil de detectar, ¿no? Porque aparte de que tienen irritación en los ojos, el olor del solvente, ¿sí? Ya sea resistol 5000, ya sea tiner, ya sea activo, sea barniz, sea lo que sea. Ese olor tan obvio que tiene, se detecta rápidamente, ¿no? Desde el momento en que entras tú a tu casa, pues tú ya detectas, ¿no? Por el sentido del olfato, cómo viene tu hijo, tu hija o tu sobrino, tu sobrina, no sé, ¿no? O la persona que esté inhalando, ¿no? Eso. Sí, es. Bueno, pues este... Fíjate que hoy hay algo llamado los poppers, ¿no? Que se venden en conciertos, discotecas, están compuestos de productos químicos venenosos que pueden dañar permanente el cuerpo y el cerebro. Aguas, ¿no? Así es. Sí, productos que son cancerígenos, además, ¿no? Sí. Porque prácticamente, pues este, el día de hoy es lo que los chavos ingieren, consumen. Uy, les gusta, ¿no? Digo, para esto existen muchos factores, ¿no? Muchos factores de riesgo porque, ¿qué lleva a un joven, a un niño, a un adolescente, incluso a una persona mayor a consumir este tipo de sustancia? O sea, ¿qué es lo que lo lleva? ¿Qué lo motiva a consumir esto, no? Porque, pues, porque lo quieres probar. En algunos casos, sí. Sí. Decíamos el programa de la semana pasada, el abuso, el consumo y la dependencia. Así es. Unos que a lo mejor por experimentar. Pero ya después de que experimentas, dices, bueno, pues, órale, a lo mejor, dices, lo probé y no me gustó. Pero ya cuando se hace una dependencia, Efren. Sí. Lo decíamos la semana pasada, ya no es por experimentar, sino ya te causa un placer, un efecto. Exacto. Y el problema es que quieres más. O sea, no es nada más de una sola vez, ¿no? O sea, va en aumento. Esto ya llega al consumo excesivo y es cuando empieza a distorsionarse todo dentro de la persona, ¿no? Entonces, sí es preocupante, sí es preocupante y estar bien alerta, ¿no? Hoy no nos debemos de espantar de todo tipo de sustancia, pero sí hay que estar alerta en esto, ¿no? Así es. Bueno, pues, les invitamos a que ahí sigan en contacto con nosotros. Mándenos lo que es, este, sus comentarios, un like. También igual, pues, compartan, compartan el video. Hoy estamos hablando sobre las drogas de los inhalantes. No vamos a tocar todos porque si no, este, no nos vamos a llevar todo el programa. Pero sí vamos a, este, a decirles cuáles a lo mejor son los más importantes, ¿no? Claro que sí. Sí, sí, fíjate que ahorita lo que estábamos mencionando, los motivos para consumir este tipo de solvente o de producto de inhalante pueden ser muchos, ¿no? Los factores de riesgo surgen desde casa, ¿no? Un abandono, quizás papá y mamá se separaron, la falta de atención de los padres hacia los hijos, que es muy común hoy en día, ¿no? Y que muchos no ponen atención, ¿eh? Aguas. Así es. Mira, este tipo de, que también es un gran tema esto, ¿no? De la cuestión de falta de atención de los padres hacia los hijos, ¿no? Porque por eso hemos hablado también de otros temas para poder llegar ahorita a lo que son los temas de las adicciones. Porque anteriormente, Efren, estábamos hablando sobre conductas, sobre también igual como el día de hoy, este, afecta todo lo que esta parte de la codependencia, relaciones destructivas, en fin. Porque estos son puntos para detonar que muchos se vayan a, este, a drogar o a alcoholizar. Claro. Sí, son puntos muy preocupantes porque hoy en día papá y mamá se enfrascan en una lucha y no se dan cuenta que los hijos son los que pagan las consecuencias, ¿no? Por eso es el que los chavos se droguen en fiestas, por eso es que los chavos se vuelvan rebeldes, pero no porque sean rebeldes, ¿no? Sino por las conductas de los papás, ¿no? Nosotros los papás a veces hacemos cosas que no deberíamos de hacer, pero que las hacemos sin medir las consecuencias que esto trae, ¿no? Por eso es que los chavos, pues, abren la puerta más fácil. Y no falta quien, ¿no? No falta quien, Dani, que te diga, vente, no te preocupes, te vamos a dar algo para que se te olvide, ¿no? Y me dice, se te olvida, se te olvida y te gusta. Y cuando te gusta, ahí está el problema, ¿no? Porque después ellos recurren a otras cosas para ya solventar su consumo. Entonces, sí, sí, y en el afán del que a lo mejor tal vez, este, andas luchando, andas peleando que se separan tus papás, que si no, que es el otro. Muchos chavos lo agarran como punto principal de excusa, un punto principal para decir, bueno, ¿a mí qué me importa si se pelean, no se pelean? Yo quisiera tener a mis papás juntos, pero sé que ellos no, no quieren. Y también igual, veo que la pareja igual, este, pues, es que con tal de que no me dejes, con tal de que yo no quiero sufrir. Y te olvidas totalmente de unos hijos que trajeron. Y ahí están las consecuencias, ahí están los hijos sufriendo, ahí están, este, el día de hoy drogándose, cayendo a lo mejor hasta en lo que es, este, irse a robar. Así es. Y por eso es que el día de hoy, a lo mejor tal vez, hay un índice alto, mi estimado, este, Efren, tanto de consumo, que también lleva de la mano a lo que es la violencia. Así es. Bueno, pero ahorita que tocaste ese tema, esto viene desde casa. Claro, esa violencia viene desde casa, y más cuando, pues, mamá tuvo que divorciarse y se encontró a una nueva pareja, y el padrastro o la madrastra ejercen violencia sobre los hijos que no son de ellos. Eso es un factor de riesgo muy, muy, muy importante, porque, pues dicen los chavos, pero es que, pues yo no pedí papá, ¿no? Yo no pedí otra mamá, ¿no? Pero sí es preocupante porque los chavos o las chavas, o los niños o las niñas, pues son los paganos de todo, ¿no? Entonces, los papás muchas veces no nos damos cuenta, o las mamás, y lejos de poderlos ayudar, pues entorpecen más el problema, ¿no? O lo hacen más grande, ¿no? Más grande. Efectivamente. Bien, vamos a algunos de los nombres más comunes de los inhalantes, mi estimado Efren. Alguna vez a lo mejor los has escuchado, o los conoces, y vamos a listar algunos de los cuales son los más comunes, ¿sale? Para que nuestros amigos sepan allá del otro lado, atención papás, atención chavos, porque también igual aguas a los chavos. Si el día de hoy te están a lo mejor invitando a que consumas, a que el día de hoy inhales, más vale que el día de hoy. Esto es de prevención. Sí, 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 de mucha prevención, porque es difícil que papá y mamá pongan atención a los hijos porque están más preocupados, ¿no? Por sus problemas, están preocupados porque no los deja el marido, o porque no los vaya a abandonar la mujer, ¿no? Pero sí es ponerle un poquito de atención porque a veces los focos están encendidos en casa y no hacemos nada. Los papás no hacen nada. Incluso los orillan más a que sigan consumiendo. Y no nada más los inhalantes, ¿no? Otro tipo de sustancias. Así es. Y bueno, pues entre los nombres de los inhalantes, allá afuera le llaman los nombres callejeros, que los vas a escuchar y los chavos a lo mejor van a decir, ah, pues este, ¿a qué le haces de tipo de droga? Bueno, pues a lo mejor ellos tienen sus, sus, este, sus nombres. Y entre ellos son los de aerosol. Sí. Son las llamadas, este, pues así que, los que igual son con sprites. Así es, las pinturas, ¿no? Las pinturas en aerosol, sí. Las aerosol. Los pegamentos. Sí, como el cemento 5000. El 5000. No, el barniz. Sí. Ok, el gas de la risa, decíamos. También, el óxido nitroso. Ok, el spray, que obviamente ya estábamos, este, mencionando, los inhaladores, los poppers. Sí. Ajá, la laca. También. Que es para, este, para lo que es los carpinteros, no más recuerdo. Así es, sí, sí, lo ocupan ellos. Ok. La famosa mona. El activo. Digo, si lo conocen, ¿no? O han escuchado. El tíner. También. El activo. Muy utilizado. Fíjate que ahí, hay dos tipos, ¿no? El industrial y el convencional, ¿no? El industrial es un poco más, más agresivo. Sí. Que el otro, ¿no? Entonces, hoy los chavos ya, yo creo que ni han de saber, ¿no? Si es industrial o es, este, o es convencional, estándar, ¿no? El chiste es ponerse, ponerse mono, ¿no? Es inhalarlo y ya, pues ahora sí que el efecto, pues, es el mismo, ¿no? Así es. El famoso chemo. El famoso resistor el 5000, el amarillo, o lo que comúnmente conocíamos nosotros antes, o no sé si te acuerdas, el famoso flan o el famoso flexo, ¿no? Que se daba, te lo echaban en una bolsita o directamente del botecito. Así se consumía ese tipo. Así es. También igual está la pintura. Sí, sí. En inhalar pintura, el cemento, perfumes ambientales, solventes, también igual, líquido de marcadores, los líquidos hasta de marcadores, fíjate. Así es, hasta los correctores. El corrector. También tiene, contiene solvente. Reventadores, también lo que es, ah, lo que es para pegar la cola de los carpinteros, con eso con lo que pegan lo que es la madera. Así es. Lo que es la medusa, le llaman así, la bala rápida, el toncho y, bueno, pues ahora sí que el mercurio. Así es. Entre algunos. Tiene, en algunos países, el nombre de la sustancia cambia mucho, ¿no? A lo mejor aquí lo conocemos así, como lo que acababas de mencionar, pero en otros países tienen otros nombres, ¿no? Pero me imagino que los sabrás identificar nada más por el olor, ¿no? Sí, así es. Y, bueno, pues continuamos con algunos saluditos. Mi estimado Efraín, ¿ya hay algunos que estén por ahí? Pues ya, ahí por ahí está viéndonos Eli. Eli, un saludo que está ahí al pendiente de la transmisión. Gracias, Eli, por estar ahí al pendiente. Y, bueno, pues los invitamos a que, pues, nos mandes tu comentario, tu punto de vista, si conoces este tipo de inhalantes. Y, a lo mejor, ¿por qué no? Si has tenido alguna experiencia tú, o alguien que conoces, o algún hijo tuyo, algún vecino, o algún amigo de un amigo, ¿no? O algún sobrino, o una sobrina, no sé, hoy es muy común entre las familias, este, esto, ¿no? Ok, bueno, pues, ¿te parece bien cómo afectan los inhalantes a tu cuerpo? Si por ahí también nos vamos. Sí, claro que sí, adelante. Ok, bueno, pues, el uso de inhalantes puede causar el daño al corazón, fíjate. Sí. Vámonos directamente ya con el cuerpo. Al corazón, los riñones, el cerebro, el hígado, la médula ósea y otros órganos. Pues, hay para aquellos que decían, no, pues, no me va a producir nada. No, ¿cómo no? O sea, realmente ahí ya directamente nos estamos viendo afectados en el cuerpo. Así es. Los inhalantes privan al cuerpo de oxígeno y fuerzan al corazón a latir de forma irregular y más rápidamente. Si es que posiblemente hasta un paro cardíaco te puede causar. Claro, fíjate, estaba yo viendo un, este, bueno, varios documentales sobre esto. Y en los cursos que hemos ido de capacitación de adicciones, este, en esta parte de la nariz y en la garganta, cuando son inhalados por la boca, se hace una perforación, Daniel, se hace una perforación en la, pues, sí, en la garganta, ¿no? En el esófago, en la tráquea y de tamaño considerable, en la nariz igual. Por ahí, si tienen oportunidad de buscarlo en YouTube, ¿no? Por ahí hay videos en donde se ve un chavo que tiene un orificio en la nariz de tanto inhalarla, ¿no? Entonces, llega a tener una quemadura, ¿no? Eso ya es en el uso crónico, ¿no? De esta sustancia. Sí. Las quemaduras, ¿no? Tú también lo decías, pérdida de peso, debilidad muscular, ¿no? O sea, la flacidez, desorientación general, psicomotriz, ¿no? Problemas de atención, bueno, los problemas de atención, pues, obviamente sabemos que están derivados de otras cosas, ¿no? Pero, pues, ahí están plasmadas. Neuropatías, ¿no? Y además daños significativos al corazón, lo que bien decías, ¿no? Un, una taquicardia, un, incluso un infarto, ¿no? Y a veces los chavos no ponen atención en eso. Ellos lo que quieren es salirse de su realidad, consumir nada más la sustancia, olvidarse del despapalle que viven en casa. Porque es la realidad, ¿no? Los chavos se drogan por problemas familiares. No te podría decir una cantidad exacta, pero sí, en su mayoría, son problemas de casa. Así es. Bueno, pues, ya están llegando algunos saluditos, mi estimado Efren, si por ahí los puedes leer, porque... Claro, dice Cati Cordero, pegamento de contacto, dice... Hola, Cati, gracias por estarnos viendo. Ah, fíjate ahí, pegamento de contacto también igual, es bien cierto, ¿no? Ese pegamento de contacto lo utilizan mucho los zapateros, ¿no? El, utilizan el tíner, utilizan el, esto el 5000, que es utilizado para, para pegar suelas, ¿no? Sí. Es muy... Y aparte, bueno, quien trabaja con solventes, tú bien sabes que, pues, en un futuro, pues, lejano, cercano, tiene consecuencias. Nada más de estarlo inhalando, aunque sea su trabajo. Exactamente. Ok. Dice Marina Baeza y José Luis, saludos. Marina Baeza y José Luis Cordero. Ok, no, pues, saludos. Saluditos, saluditos por ahí. Por ahí también dice José Luis Gómez, también un saludo. Y bueno, pues, ahí están, están llegando los... Ya están llegando los saluditos. Saluditos. Y bueno, pues, los seguimos invitando. Estamos en la RACONA Evolution con este gran tema. Hoy los inhalantes en adicciones. Y, pues, coméntanos, platícanos cómo, qué experiencias has tenido, si te gusta, no te gusta, y no sé, algo que quieras compartir con nosotros, ¿no? Ok. Fíjate, los usuarios pueden experimentar, los que consumen esto de los inhalantes, náuseas y sangrado de nariz. Y pueden perder su sentido del oído y del olor. Así es. El uso crónico puede llevar a la pérdida de músculo, lo que tú decías, y a un tono muscular reducido. Y los productos químicos venenosos dañan gradualmente los pulmones y el sistema inmunológico. Lo que tú decías, Efraín, ¿cuántos el día de hoy está, por eso igual, consecuencias graves hasta provocadas como el cáncer, no? Así es, sí, ¿no? Y la muerte, ¿no? Por aquí yo tengo un dato que dice, un uso, un exceso de especies reactivas de oxígeno en células puede causar daño oxidativo de proteínas lípidos y DNA, lo cual a su vez puede provocar daño celular o la muerte. Y, ¿tú crees que una célula o una neurona se pueda restaurar? No, es como echarle fuego, claro, ¿no? Porque las quemaduras, estamos hablando de una quemadura a nivel interno fatal, fatal, fatal. Y si no me lo creen, investiguenlo, investiguenlo ahí, hay documentales y hay mucha información hoy a través de las páginas web, a través de internet, a través de libros, a través de revistas, a través de clínicas de salud, a través de clínicas de gobierno, en fin. Por todos lados está la información y lo pueden constatar. Aguas, chavos, porque igual también, algo de lo que a lo mejor pueden ustedes decir, bueno, pues voy a experimentar. Pero, fíjate, depende del inhalante, porque hay algunos que hasta puede causar la muerte súbita. ¿Qué quiere decir esto? Inmediatamente. Ah, sí, claro que sí. Inmediatamente. O sea, no, 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 este, no es de que el día de hoy vayas a querer experimentar o no. Aguas, chavos. Y esto va en serio, porque hay algunos que dicen, bueno, pues voy a ver qué se siente. Dice mi cuate que se, que es, que se la alucina y todo. Pero, hay algunos que nada más. Con una sola vez. Con una sola vez, muerte súbita muere. Exactamente. Y no es necesario que consumas tantas veces, nada más con una sola vez. A mí me sorprende muchas veces cómo los chavos consumen y consumen y consumen y no les pasa nada. No digo aparentemente, porque sí se va viendo el deterioro físico, porque obviamente una persona que está llenita, con el paso del tiempo, va adelgazando, ¿no? Pero hay gente que de plano la ves y dices, oye, pues yo creo que en lugar de hacerte un mal, te hace un bien, ¿no? Pero sabemos que toda sustancia psicoactiva tiene fatales consecuencias, ¿no? Claro. Ok. Bueno, pues vamos a continuar con los efectos a corto y a largo plazo. ¿Te parece bien? Claro. La mayoría de los inhalantes actúan directamente sobre el sistema nervioso para producir efectos de alteración de la mente, mi estimado Efraín, en segundos. Así es. El que los consume experimenta embriaguez y otros efectos similares a los del alcohol. Hay diversos efectos que se pueden experimentar durante o poco después del uso, incluyendo los siguientes. Ajá. Trastorno del habla, lo que decíamos. Así es. Apariencia borracha. Parece como si estuviera borracho, pero no, ya inhaló algo. Así es. Sí, sí, sí. O mareado, por si hay algunos que te decían, no, pues es que parece que andas borracho. No, no te das cuenta que a lo mejor se metió inhalar. Así. Y fue, este, el mismo efecto, ¿no? Incapacidad de coordinar el movimiento. Si ves que también igual algunos de tus, este, familiares, conocidos, amigos, pues también igual, este, está, este… Consumiendo. Exactamente, ¿no? Alucinaciones y delusiones. Así es. Alucinaciones, pues yo creo que eso es lo cual muchos, este, llegan a los inhalantes, ¿no? Pues sí, el efecto que produce esto, muchas veces en los chavos, a ellos les agrada, ¿no? Sabemos que lo utilizan por salir de la realidad, por escaparse un momento de ese martirio o de esa locura, por así decirlo, de su casa, ¿no? Sabemos que los efectos les agradan, ¿no? ¿Por qué? Porque sabemos que una sustancia, y sobre todo esta, el efecto, te puede durar hasta 40, 45 minutos. El efecto. Al paso de ese tiempo, obviamente tienes que consumir, ¿por qué? Porque pierde potencia, ¿no? Claro. Entonces, quieres más, y a mayor consumo, pues más es el riesgo, ¿no? Para durar más. Sí, 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 sí. Yo por ahí en alguna ocasión tuve esa situación, y de verdad es, hombre, es la locura, la locura. Alucinas, peor que si te metieras otra cosa, ¿no? Los efectos de otra sustancia no son tan agresivos como esta, ¿no? Porque sí te hace alucinar muy, muy cañón. Así es. También igual, los efectos que te causa a corto plazo son hostilidad, apatía, falta de juicio, inconsciencia. Fíjate, la inconsciencia. ¿Actúas inconscientemente? Sí. Y aquí vamos a hablar algo muy serio que estamos viviendo en nuestro país. Muchos dicen, es que, bueno, pues ahora sí que, ¿cuántos lleva de la droga hacia cometer actos ilícitos? Así es, actos que inconscientemente los realiza si estamos hablando de suicidios, homicidios, asaltos. Asaltos, robos, y en fin, es una larga lista de todo esto que se realiza inconscientemente, ¿no? Digo, sabes que el meterte algo, o el meterle algo a tu cuerpo, te va a provocar un trastorno. Y eso es lo que pasa con esto, ¿no? Así es, sí, sí, ok. Falta de juicio, fuertes dolores de cabeza, erupciones alrededor de la nariz y la boca. Inhalar estos productos químicos de forma prolongada puede inducir, lo que decíamos, un latido del corazón irregular y rápido y conducir una insuficiencia cardíaca y a la muerte en cuestión de minutos, lo que decíamos. Así es. Puede producirse la muerte por asfixia al sustituir el oxígeno por el producto químico, primero en los pulmones y luego en el sistema nervioso central, de forma que cese la respiración, mi estimado Efraín. Eso es lo que decíamos, por eso, ¿cuántos de los que consumen o experimentan? Y a la primera, lo que es la muerte súbita. Así es. Y ahorita que estabas hablando de esto, aparte de que es por primera vez la muerte súbita, ¿cuántas personas hemos visto a través de las noticias que han fallecido, no? ¿Por qué? Porque llega el momento en que tu cuerpo, tu organismo, no lo soporta. Lo utilizan para, decías, para evitar el hambre, el frío, el dolor, pero llega un momento en que el cuerpo necesita alimento, necesita agua, necesita ciertos factores para seguir funcionando. Y esto es como, como si te prendieras un, te prendieras fuego, ¿no? Te consume, te va secando, te va como una esponja cuando la aprietas y se sale el agua, así es esto, ¿no? Así es. Bueno, pues vamos a leer algún comentario que ya llegó, mira, ya están ahí los comentarios, así es que te voy a pedir que los leas porque si no, se nos van a borrar. Ok, dice, los inhalantes privan al cuerpo de oxígeno y fuerza al corazón, se pierde el olfato, también el uso excesivo reduce la masa muscular. Claro que sí, era lo que estábamos comentando hace unos instantes. Ok, no dice quién lo puso, ¿verdad? No. Ok, continuamos con el siguiente. Dice, los inhalantes privan al cuerpo de oxígeno y fuerza al corazón. Ah, es Katy Cordero la que nos está comentando esto. Ah, ok, muchas gracias, Katy. Sí, está comentando lo mismo, sí, gracias por comentar y sí, tienes mucha razón, la fuerza al corazón va perdiendo su ritmo cardíaco, además de que va perdiendo masa muscular y el sentido del olfato, pues indudablemente es el primero que empieza a sufrir los efectos a través de quemaduras, ya lo mencionábamos, un hoyo y una perforación, y ya cuando tienes eso, pues algo irreversible, ¿no? Exactamente. Ok, bueno, pues vámonos con los efectos a largo plazo, porque si no, no nos va a dar tiempo, y gracias a todos, todos los viernes a partir de las 9 de la noche, aquí en tu programa, La Racona Evolution, en su programa, La Mesa Redonda. Sí, claro que sí. Ok, bueno, pues vámonos con los efectos a largo plazo, los usuarios a largo plazo experimentan, bueno, debilidad muscular, como nos decía nuestra amiga Katy, como tú también, desorientación, falta de coordinación, esto es casi común, irritabilidad, perdón, viene algo que se llama la depresión. Así es. Así es. Daños serios y a veces irrevertibles al corazón, hígado, riñones, pulmones y cerebro. Deterioro de la memoria, disminución de la inteligencia. Sí. Pérdida de oído, daños en la médula ósea, muerte por insuficiencia cardíaca o por asfixia, pérdida de oxígeno, y la exposición crónica a inhalantes puede producir daños significativos, a veces irreversibles al corazón, pulmones, hígado y riñones. El uso crónico de inhalantes se ha asociado a una serie de problemas de salud serios. Inhalar pegamento y disolventes de pintura provoca problemas de hígado, inhalar tolueno y otros disolventes causa daños al hígado. El abuso de inhalantes también puede estar dando resultado en deterioro de la memoria y disminución de la inteligencia. Así es. Nada más, nada más poquito. Algo importante sobre esto es que a mayor consumo, como mencionábamos, pues obviamente te va a llegar ahí el famoso síndrome de abstinencia, ¿no? Que es cuando tienes la necesidad de seguir consumiendo. Sí, obviamente si por un tiempo a lo mejor tienes a alguien en casa que ya lo has llevado a algún centro de rehabilitación. Decíamos la semana pasada, hay muchas instituciones el día de hoy que te pueden ayudar. Mandamos saludos a los amigos que están trabajando. Hoy estaba escuchando que empieza un programa nacional a cargo de la Secretaría de Salud. Qué bueno que le están tomando cartas en el asunto. Sí, sí, sí. A través de lo que es la Comisión Nacional contra las Adicciones. Así es. Conadic. Y pues prácticamente hay varios lugares en donde puedes ayudar a las personas que están pasando esta parte, ¿no? Si estás en lo que es el interior de la República, por lo menos hay un centro de salud que también igual tiene un lugar ahí mismo que le llaman el CAPA, Centro de Atención Primaria contra las Adicciones. Y es de la institución de Conadic y tú puedes ir directamente y que te puedan ayudar. Claro. Bien decías, ahorita en el interior de la República ya hay mucha información, hay muchos lugares, hay centros de rehabilitación regulados por el YAPA, regulados por el gobierno. Y hoy puedes encontrar la ayuda, pero también hay algo importante, Dani, que los chavos quieran. Los chavos quieran dejar de consumir y que levanten la mano, ¿no? Porque muchos no le quieren salir. De verdad, esto es tan cruel decirlo, pero los chavos no quieren salirle a ese rollo. Si me permites comentarlo, yo a manera personal por ahí tengo un hijo adicto y no quiere. La verdad es que no quiere salirle, se le ha dado la ayuda, se le ha brindado todo el apoyo y él nomás pues no quiere. No es lamentable decirlo, pero son las crudas realidades, consecuencias de algo que quizás como papá no se pudieron hacer, pero ahí está. Será cuando él decida hacerlo. Fíjate, ahorita tú abriste algo, a lo mejor tal vez muy íntimo, tal vez muy reservado. Es algo que tanto a ti, a ti que estás del otro lado, de este lado o donde sea, nos puede llegar. Claro, nadie está exento. Nadie está exento, ¿no? Y que el día de hoy tenemos que empezar una lucha en contra de todo esto, que prácticamente a lo mejor tal vez nos estamos peleando a lo mejor quiénes son mejores y tú eres mejor. Sí, no hay bronca, pero ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Porque el día de hoy a lo mejor ya, el día de hoy las drogas nos están matando, nos están consumiendo, nos están ganando allá afuera. O sea, hoy es viernes, ¿cuántos chavos se van a ir el día de hoy y van a empezar a consumir sustancias? No, ya están consumiendo. O ya están consumiendo, más bien dicho. ¿Cuántos este fin de semana van a morir? O en la cárcel. O en la cárcel. Así es. Sí, sí, es cierto, fíjate que esto es ya de poner atención a ti papá o mamá que estás viéndonos a través del monitor. Es lamentable a veces decirlo, pero si tú estás detectando o ya detectaste que tu hijo o tu hija está consumiendo este tipo de solvente o este tipo de inhalantes, pues es bueno que no te calles, ¿no? Es bueno que pidas ayuda. Y no para ti, ¿no? Sino para ellos, ¿no? O sea, es bueno que te des cuenta y que lo hables con alguien porque, como decías, es de prevención. Y si empezó a consumir apenas, pues es más fácil que lo pueda dejar, ¿no? Así es. Si me permites, mi estimado Efraín, ahorita vamos a continuar con toda esta parte de los inhalantes, pero me llamó la atención un testimonio de una persona que ahorita se los voy a comentar rápidamente. Está descrito y por lo cual a lo mejor llegó a consumir los inhalantes. Sí. Fíjate, el testimonio empieza así. Cuando estaba en cuarto grado de supuesto, perdón, cuando estaba en un cuarto, perdón, en un cuarto grado con supuesto amigo mío, me introdujo a los inhalantes. Siendo tan joven y no teniendo mejor criterio, comencé a inhalar gas todos los días hasta llegar al octavo grado. Mis habilidades motoras estaban bastante destrozadas. Me quedé sentado por horas, simplemente mirando al espacio, sin que crucé por mi mente un solo pensamiento. Es como si mi cuerpo estuviera aquí, pero yo no. Me es duro conservar puestos de trabajo y he estado viviendo solo durante 12 años. Parezco normal por fuera, pero cuando intento mostrarles interés y hablar a mujeres, se nota que soy casi un vegetal. Estoy harto de vivir en esta forma y preferiría estar muerto a seguir viviendo de mi vida de esta forma, porque parece como si estuviera ya muerto de todas formas. Y lo firma, pues una persona X llamada John. Así es. Fíjate cómo este tipo de testimonios nos tienen que hacer, mejor dicho, nos tienen que concientizar para podernos dar cuenta que estamos haciendo. Muchas veces por una mala relación, por un término de una relación, un divorcio, una pérdida de un familiar, un hijo, un padre, un hermano. Muchas veces agarramos esa salida fácil. El consumir algo para poder olvidar el dolor, lo hacemos. Pero ¿a qué consecuencia? ¿A qué grado? Porque no nos ponemos a pensar en eso, ¿no? Entonces, sí es lamentable. Así es. ¿Hay más comentarios? Sí, claro que sí. Dice Cati Cordero. Los padres están ciegos, no pueden aceptar la realidad, y lo peor es que están permitiendo que mueran sus hijos. Es lo que nos comenta. Dice, se pega en los pulmones cuando se deja de consumir, sale por los poros de la piel, dice Cati. Así es. Un saludo para Güero Rangel. Dice, está chingón el tema. Gracias, Güero. Ahora le he misturado, Güero, a ver qué día vienes aquí a la racona. Así es. Tenemos otro que dice, Cati, la mayoría de drogas te llevará a la delincuencia. Claro, si tú te asocias o te vas con personas que no se dediquen a hacer cosas buenas, pues obviamente te va a llevar a esto, ¿no? También tenemos otro saludito. Dice Miguel Guevara. Saludos cordiales, atentamente, Grupo Primera Generación del Estado de México. Gracias, Miguel. Un saludo hasta allá. Ok, saludos a todos los grupos que también trabajan en contra de las adicciones. Así es. A todos los grupos, les decíamos la semana pasada, los que están combatiendo el alcoholismo, los de AA, los neuróticos, en fin, todos, todos, todos. Todas las corrientes. Todas las diferentes estructuras en contra de las adicciones, ¿no? Claro que sí. Por ahí voy a mandar un saludito ahí al Grupo Jóvenes Tullegualco, que está por allá en Tláhuac, un centro de rehabilitación por ahí para el padrinazo que está ahí a cargo. Un gran amigo, pero por ahí si nos están viendo, un saludo, ¿no? Ok, y vamos a continuar, mi estimado Efraín, porque ya estamos entrando en la recta final. Así es. Y hay diferentes tipos de inhalantes, para que ustedes los identifiquen. Hay los que son, los inhalantes se pueden dividir en cuatro tipos. Los líquidos son los que se vaporizan a temperaturas ambientes. Estos se encuentran en muchos productos del hogar e industrias fácilmente obtenibles, incluyendo disolventes de pintura, desengrasantes, gasolina, pegamentos, líquidos de corrección y líquidos de rotuladores. Así es. Sí, ¿sí conoces estos líquidos? Sí, sí, así es. Son muy utilizados porque son de fácil maniobrabilidad, no son tan agresivos ni tan, pues sí, agresivos ante la piel y no son tan volátiles, son de fácil manejo, ¿no? Ok, los sprays como pintura en spray, desodorantes y spray para el pelo, fíjate. Sí. Para el cabello. Sí, así es, también. Ok, el spray de aceite vegetal para cocinar y el spray para proteger tejidos. Fíjate, o sea, todos, todos, todos los sprays traen un inhalante. Así es. Que puede, ahora sí que ser un principal para poderse ir a drogar. Aquí depende de qué es lo que te agrade, ¿no? Porque ya no vamos a hablar de qué es lo que vas a consumir, no. Es lo que a ti te agrade y también comentarlo, es de acuerdo a tus posibilidades. Recordemos que hoy los chavos recurren a lo más barato, pero a lo más agresivo. No, ellos lo que no saben, ¿no? Es lo que lo más barato es lo más agresivo. ¿Por qué? Porque son los residuos más tóxicos, ¿no? Entonces, los chavos no los saben. Los venenosos. Sí, muy, muy, muy altamente venenosos, ¿no? Ok, los gases, incluyendo anestésicos médicos como el éter, el cloroformo y óxido nitroso. Generalmente llamado gas de la risa. Así es. Ajá, encendedores de butano, tanques de propano, dispensadores de crema batida y refrigerantes. Fíjate, hasta lo comestible tiene este tipo de sustancias. ¿De modo? Así es. Así es. Y los últimos, ahí les va, los que son los nitritos. Un compuesto químico que se encuentra en preservantes de comida, limpiadores de cuerpo, desodorantes para el hogar, etc. Así es, los ambientales. Ajá. Se consideran una clase especial de inhaladores que actúan directamente sobre el sistema central nervioso. Y pues prácticamente el cerebro y la médula espinal. Se usan principalmente como potenciadores sexuales y se conocen comúnmente como los poppers o los snappers. Ahí está. Pues sí, lamentablemente en todos los ámbitos, hogar, laboral, comercial, están este tipo de solventes, inhalantes, que desafortunadamente se le da un mal uso, un uso indebido y no el correcto, ¿no? Todo ese tipo de situaciones, los chavos, pues son recurrentes a ello. Fíjate, ahorita estábamos hablando de los llamados poppers y prácticamente cuando vas a una fiesta o encuentras algo, o por base también igual buscar el placer, ¿no? Llegar al éxtasis también. ¿Cuánto te va a durar el éxtasis? ¿Cuánto te va a durar el placer? No te dura, no te dura más de, menos de una hora, ¿no? 20 a 45 minutos. ¿Y cuánto daño te estás haciendo a tu cuerpo? A corto plazo o a largo plazo, fatal. Así es. Entonces, pues ellos son los cuatro tipos de, los diferentes tipos de inhalantes. Ojalá y ustedes amigos que están del otro lado de pantalla puedan ayudarnos también a difundir esta información. Así es. Nosotros nada más queremos contribuir con un granito de arena para que pueda llegarle a muchos jóvenes. Sobre todo jóvenes y no tan jóvenes porque también igual hay mucha gente que el día de hoy es un lamentable que todavía es de edad de 30, 40, 50 años, mi estimado de frente. Sí, 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 y si por ejemplo, o sea, te dedicas a algunos hasta la carpintería, bueno, pues así que hasta por eso lo hace, ¿no? También igual. Así es. Sí, de tanto. Es un ejemplo, ¿no? Sí, aparte de que es su trabajo, obviamente se convierte en una adicción por estar en continuo contacto con ellos y pues se te hace, se te hace un hábito, ¿no? Hoy si tú sabes de alguien o tienes en casa a alguien que está consumiendo este tipo de inhalantes, no dudes en brindarle la ayuda, aunque no la quiera porque a veces es demasiado tarde. Y cuando nos damos cuenta, o están en un ataúd, en una caja, o están en la cárcel. Fíjate, un dato importante, el abuso de los inhalantes usualmente comienza a la edad de los 14 años, mientras que el consumo de la marihuana comienza usualmente a los 15, aunque ha ido reduciendo, ¿eh? Aguas, amigos. Sí, sí, sí. Aguas, porque hemos sido en un estado de que antes decían, bueno, pues hasta la edad de los 16, ha ido reduciendo estos datos, inclusive se han estado moviendo a la edad de los 14. Hoy, en una edad de los 12.6, 12.6 está en promedio, ya empiezan a experimentar lo que son las drogas. Así es, y déjame decirte que hasta de menor edad, ¿no? Hay niños, niños que ya están consumiendo y es lamentable ver un niño drogado, pero por factores de riesgo, desde casa, por eso papás, mamás, pongan atención, dejen de pelear, dejen de hacer, ¿no? O dejen de ver quién es más fuerte. Mejor enfóquense en sus hijos si lo quieres tomar y si no, pues vive las consecuencias de algo que sabes que va a ocurrir, pero que no nos queremos, no lo queremos ver, ¿no? Ahí está. Bueno, pues, gracias, gracias a todos los que nos están viendo y últimos saluditos, mi estimado Efraín. Sí, dice, y la cuestión es que si se consumen desde adolescentes y los órganos están en pleno crecimiento, imagínense. Claro que sí, Eli, es algo que lamentablemente no nos ponemos a pensar, no sabemos qué es lo que va a pasar. Muchos pensamos, no pasa nada, a mí no me va a pasar, ¿y qué crees? Sí pasan las cosas. Así es. Bueno, pues, entramos con lo que es la recta final, mi estimado Efraín, lo que es conclusiones y comentarios finales. Adelante. Así es. Bueno, vamos a decirte que hoy si tienes a alguien nuevamente en casa, pues, bríndale la ayuda, acércate a cualquier parte institucional de salud, lo puedes hacer, ¿no? No te cuesta nada desprenderte de tiempo, quizás que no sea, aunque no sea familiar tuyo, pues, bríndale un, por lo menos, la atención, que es lo que necesitan, ¿no? Porque los chavos hoy a gritos piden ser escuchados y no hay, no hay quien los, quien los escuche, mi querido Dani. Ok, yo voy a concluir con esta parte, dice, las drogas son esencialmente venenos, la cantidad consumida determina el efecto, una pequeña cantidad actúa como un estimulante, te acelera, una cantidad mayor actúa como un sedante, te entorpeza, una cantidad aún mayor puede envenenar y matar a la persona. Esto ocurre con cualquier droga, solo varía la cantidad requerida para producir efecto, pero muchas drogas presentan otro riesgo, afectan directamente la mente, pueden distorsionar la percepción del consumidor acerca de lo que está sucediendo a su alrededor. Como resultado, las acciones de la persona pueden ser extrañas, irracionales, inadecuadas e incluso destructivas. Las drogas bloquean todas las sensaciones, tanto los deseados como los no deseadas. Así que mientras proporcionan a corto plazo ayuda, olvidando el dolor, también anulan la habilidad y el estado de alerta y confunden los pensamientos. Los medicamentos son drogas que pretenden acelerar, desacelerar o cambiar la manera en que el cuerpo está funcionando. Tratando de hacerlo funcionar mejor, algunas veces son necesarios, pero aún así no dejen de ser drogas. Los medicamentos actúan como estimulantes o sedantes y demasiada cantidad puede matarte. Así que de acuerdo a lo anterior, si no usas medicamentos como se supone que deben de ser usados, pueden ser tan peligrosos como las drogas ilegales. Pues es una breve reseña sobre lo que son las drogas y hoy nos tratamos en nuestro tema principal fue los inhalantes. Así es. Así es que la próxima semana estaremos hablando. El inhalante, pues mi estimado Efraín, es un alucinante. Así es, sí. Actúa como, pues, depresor o estimulante. O estimulante. Dependiendo la cantidad, te va dando lo que tú necesitas. Así es, así es. Bueno, pues mis amigos, nos vemos la otra semana a las nueve de la noche, aquí en su canal favorito, La Racon Evolution. También igual, saludos a Visión Colectiva y a todos los amigos. Así es que, pues, de mi parte es todo. Les agradezco, mi estimado Efraín. Gracias nuevamente por permitirnos estar a través de estos medios. Nuevamente con ustedes, soy Efraín. Y un saludito por ahí a Ecuador. Nos están saludando desde allá. Y nos vemos a la próxima. Ok, y en esta semana fue el Día del Ingeniero. Saludos al ingeniero en Caminam. Y, pues, a los que realmente igual también estudiamos ingeniería. Porque hay algunos que por ahí se dicen ingenieros y nunca estudiaron, ¿no? Entonces, hay unos payasos que por ahí dicen que no importa aunque no estudiaron. No, no, o sea, ¿cómo es posible? O sea, uno sí se fue a matar. Pero ya, bueno, ya hablaremos de ese tema después. Ya será otro tema. Gracias, amigos. Hasta luego. Hasta luego. Adiós.